De todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay algunas que yo ni conozco. Inevitablemente ya me acostumbré a dejarle a la izquierda lo que no controlo. Dices que hace un año que no estoy aquí, acaba de caer un jarro de agua fría. En este túnel nadie nos podrá escuchar, no hay cobertura de tu boca, la mía. Ya inventas una excusa más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra, como sí que encuentra tu intención. Buenas noches, fareros. Soy castellana en Madrid. El tema de esta noche, bikini. Echo la mirada hacia atrás, me veo en fotos y aún teniendo un cuerpo espectacular, sobre todo por la edad, estaba llena de complejos. Recuerdo a una amiga mía que murió de anorexia solo porque su novio le dijo que le dejaba porque estaba gorda. En vez de decirle la verdad, te dejo por otra. De verdad tendrías que haberla visto. Era una chica preciosa, además de ser una gran persona. Yo ahora mismo tengo 40 años y tengo menos complejos que nunca. No tengo el cuerpo de antes, es evidente, pero sí la cabeza mucho más asentada. Me quiero y creo que ese es el motivo principal de la felicidad, quererse a uno mismo y lo demás viene solo. Ven, fría delirio por la escuadra y sin grandeza. Y nos vamos a la cama, sigue siendo nos inventas. Buenas cosas más y te lamentas. Mi lector de ojos no te encuentra, como sí que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes. El bikini da igual que sea a flores, marrón, negro, finito, más grueso. Para mí su significado fue, es libertad. Al fin las mujeres bañaban su cuerpo, no su traje de baño. Buenas noches, fristes, cigarretta de la vall, mone a la mar. Adiós, adiós. Bueno, cigarretta, libertad para poder bañar nuestro cuerpo, sí, pero sobre todo libertad para poder elegir. Hay gente que seguirá eligiendo el bañador sabiendo, por supuesto. Solo faltaría que puede elegir el triquini, el bikini o el nudismo también, como nos decían. Tremenda la historia de Castellana y Madre.